¡Suscríbete al canal! Póngale medio millón de votos Ahora, ¿no se pensaba que No sé No, yo pensaba que iba a salir la mitad De los votos, pero yo no tengo Información ni conocimiento Para tener una cifra que fuera científica O basada en algo técnico, pero yo le ponía 5 o 6 millones de votos Pero eso de que ya tenían listos Los decretos como para pasarlos En el Congreso, es que ya sabían Que podía suceder eso Como plan B, ya era Bueno, si no pasa esto, ya de una vez Los lanzamos en el Congreso Como proyecto de ley Para que pase Pero a mí lo que me Yo sí que estoy un poquito decepcionado Pero pues tampoco tenía Mayores expectativas de que iba a pasar La verdad Pero me está sucediendo una cosa Extraña en Colombia Es que los Los que Los parámetros Para decidir si es un triunfo O una derrota Han cambiado mucho Fíjese que por ejemplo esto Que fue Pues no pasó No pasó No pasó La consulta Sin embargo fue un triunfo Es un triunfo Porque votaron 11 millones 500 mil personas 600 mil personas O 700 mil personas Que fue lo que sucedió Con la votación Que sacó Gustavo Petro Exacto Petro no ganó Sin embargo fue un triunfo Un triunfo de la iglesia De la iglesia de la izquierda Porque O de la iglesia petrista Fundamentalista totalmente Pero Pero no ganó Y sin embargo fue un triunfo Pero eso pasó también Con Carlos Gaviria En 2006 Que sacó dos millones Y medio de votos Obviamente Uribe Ganó en primera vuelta Pero en su momento Fue un gran triunfo Un gran triunfo De la izquierda Haber sacado Cuando Lucho Garzón Sacó Mi memoria Puede estarme Tradicionando 300 mil No sé cuántos votos En 2002 Fue lo mismo Uribe en primera vuelta Pero Lucho Garzón Un gran triunfo No pero váyase Por ejemplo A lo que es la selección Colombia La selección Colombia En el mundial O sea Perdimos contra Inglaterra Sin embargo Fue un triunfo Porque Colombia Llegó Fuimos novenos Fuimos novenos En un mundial O sea ¿Qué país celebra Haber sido novenos Aquí los recibimos Como héroes No trancaron No trancaron No por eso Héroes recibieron No pero Fue un poco exagerado No pero yo digo Quedaron novenos O sea no quedaron Terceros Cuartos Los mismos jugadores Estaban molestos con eso Porque ellos decían Pues pucha Nos eliminaron en octavos De final Y nos reciben Como reinas de belleza No por eso La gente andaba furiosa Porque yo pasaba por ahí Yo si voy a pasar el bus Váyase Váyase La gente furiosa Porque los jugadores No iban en carro de bomberos Saludando No y el Tour de Francia Pasó lo mismo ¿Qué cosa? En el Tour de Francia No ganamos nada Y sin embargo También todos eran héroes No sé qué Porque Sí yo sé Pero no ganaron No pero yo no Yo me acuerdo En una época En que Colombia Uno estaba en el colegio Uno tiraba gol Y no casi El casi El casi no vale en Colombia ¿Se acuerda que ustedes decían No fue gol pero casi No es que el casi No vale en Colombia Ahora el casi Sí vale Sí vale Es un triunfo el casi Casi fue gol A mí que me recuerda Lo que pasó ayer Lo de la selección de Croacia En el mundial Porque claro Sí Croacia Seguro llegan a De pronto Octavos de final Si les va bien cuartos Pero llegaron a la final Entonces ya fue un triunfo Perdieron con Francia Pero fue un triunfo Luka Modric Fue un triunfo Bueno pero segundo Es que nosotros fuimos Novenos No no por eso Por eso comparo más el caso Es que es más Ni siquiera tenemos El himno más bonito Del mundo Sino el segundo Casi el más bonito Eso es otro triunfo Porque es el casi No sé Me parece que hay que empezar Como a tratar de ganar No es que hay que mirar Las cosas en contexto El contexto absoluto Es que no pasó La consulta Perdió Pero también hay otro Contexto que dice Que 11 millones 400 mil personas Sin sándwiches Sin tamales Sin partidos políticos Eso yo lo entiendo Eso yo lo entiendo Pero es que ahora Celebramos más Esos segundos puestos Que los primeros Porque es que Primeros puestos No es Es lo que yo digo No sé pues No no si Yo estoy de acuerdo con usted Yo creo que es una cosa Como uno nunca celebra nada Entonces pues chévere Pero lo curioso es que El presidente Y la vicepresidenta Diciendo que Qué resultado tan maravilloso Y los calanchines Y Uribe Y el propio Uribe Diciendo que No sé qué Que fue un desperdicio Ni siquiera ellos Tienen claro Los que se supone Que ganaron Que no querían Que pasara el referendo Entre ellos También hay divergencias Muy fuertes Porque el presidente Duque Varias veces Invitó Y dijo que era Un deber ciudadano Asistir a la urna Marta Lucía Ramírez También sacó un tuit Esta mañana Que decía Que 11 millones Es un llamado De atención A la clase política Tenemos que seguir Luchando con este tema Y al mismo tiempo Rafael Nieto Diciendo que no había Habido gente Obviamente al pobre Rafael Nieto Trapearon Barrieron Laca Peiniga Ese que hace En el partido Desde la hermosa Ciudada de Bogotá Transmite Radio Chapinero Nero 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 Y estas Son las noticias Colombia vivió La semana Del reggaetón Más noticias Cuando regresemos O sea Es que ese reggaetón De Si yo creo que Ayudo un poquito El de Daniel Samper Hola Dani Hola soy Dani Hola soy Dani Y de todas maneras Los demás políticos Que participaron ahí Claro Eso generó Tiene una controversia Que eso es Quitarle seriedad A la consulta Que eso es Decir Ahí había también Los que decían No es que tiene que Haber sido una convocatoria seria Pero yo me pregunto En esta época De la cultura del pop Llamémoslas entre comillas Pienso que ese es un mecanismo Válido Para transmitir mensajes Pues usted y yo Hemos vivido de parodiar Cosas toda la vida Cuando hacemos temas de humor Sabemos que la parodia Es una herramienta Que no se debe mirar Es decir Es una herramienta Que sirve para que un mensaje Le sea familiar A una persona Porque Ah es un reggaetón Ah a mi me gusta el reggaetón O he oído mucho reggaetón En los buses O en la radio O donde sea Ah y están haciendo un reggaetón Eso llama la atención De personas Que si sale artículo 5 Si invítase a la ciudadanía A que se haga presente En las urnas El próximo 26 de agosto Para que deposite su sufragio Y vote sí o no Los siete puntos establecidos Pues claro Siete veces sí Recuérdelo Siete veces sí Entonces obviamente Para mí ese reggaetón Tiene esa función básica Que es Pero tuvo un grave problema ¿Cuál? Que no hablaba mal de las mujeres Ah como reggaetón Sí como reggaetón Tonton No era machista No era machista No era machista No es que hable mal de las mujeres Sino que se aprovecha No Pero la mujer no era un objeto En ese reggaetón Peor que eso Era un reggaetón tan incluyente Que estaba Rodrigo Lara Restrepo Sí claro Súper incluyente ese reggaetón No 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 El gran paraguas de la lucha Ese fue lo grave Porque entonces Entonces perdía digamos La esencia del reggaetón La credibilidad La credibilidad Sí un reggaetón no machista Es un reggaetón no creíble Un reggaetón machista Y un rap o hip hop Porque usted se pone a ver Y ahorita por ejemplo Con lo de la muerte de Aretha Franklin Caí en la cuenta Que en los últimos 30 años Las mujeres digamos De la música negra Han sido digamos mínimas Las mujeres que digamos Han salido adelante Cuando en los 60s y 70 Prácticamente era la mitad De la música que las hacían Las mujeres Sí pero eso que usted dice Me hace caer en cuenta Porque es totalmente machista Las mujeres solamente están Para salir bailando en el video Para poner el culo Como dicen Sí pero fíjese lo que pasó Con Aretha Franklin Ya que usted lo dice Ella hizo un cover Su principal éxito Que fue Respect Es un cover De una canción De Otis Redding Cuando la grabó Otis Redding Era Respeten a este pobre hombre Que llega cansado del trabajo Y no tiene la camisa planchada Y la esposa Y Aretha Franklin La convirtió En una cosa de Respeto a la mujer Respeto a los derechos civiles Era la misma canción Pero Aretha Franklin Le dio la vuelta Un momentico Don Otis Las que necesitamos respeto Somos las mujeres Respetenos a nosotros Que estamos tratadas En inferioridad de condiciones Respetemos también A los afroamericanos Claro pero usted mire La cantidad de mujeres En la música negra De los años 60 De los años 70 Claro está Diana Ross No todas Las bandelas Martin de Bandelas Claro no todas Donna Sommer Gloria Gaynor Claro Hay una cantidad de mujeres Que digamos triunfaron Y que eran estrellas De la vena En cambio en el hip hop Todos son hombres Salvo un par de excepciones Las mujeres que han hecho algo Dentro de la música En los últimos años Han sido más dentro del soul Estilo Beyoncé O ADL Más cercanas a la No pero no Pero hay las negras Yo digo negras Ah bueno Negras porque es Un poquito como de Sí Bueno en Colombia Tenemos a Goyo De Chucky Town Que es bien fuerte Eso realmente ha sido No eso está bien Y eso ha sido realmente importante Para la música Claro Colombiana Que una mujer del Chocó De Itzmina Sea una de las voceras De la música colombiana Eso tiene una Ahora el reggaetón Tuvo ese problema Y fíjese que Dentro de esa cosa De que las mujeres Son objeto Está lo de Maluma Ahora el nuevo disco De Mala Mía No sé si tenemos Una imagen Del nuevo disco De Maluma Que lo han criticado Mucho Además de Digamos de la parte De explotar a la mujer Que es como Un objeto En la portada El hecho de que Quedó muy mal hecho El Photoshop Quedó mal hecho El Photoshop Sí parece que hay Unos brazos Que sobran Unos brazos Que sobran Yo no sé Si usted ve Las dos mujeres Que están Hacia la izquierda De la portada Hay una que tiene Como un brazo Esa Hay una que tiene Como un brazo Y que le sobra Que uno no sabe Si es el brazo De Maluma Más abajo Más abajo Más abajo Detrás del brasier Morado Pero ese no es Detrás del brasier Morado Está cogiendo Como una pierna Un brazo Que le está cogiendo Una pierna No se sabe Si es un codo O el rebelde Había otro tipo Y lo quitaron Con Photoshop Que solo podía estar Maluma Como dice ahora La nueva campaña Mejor sola Que con Maluma ¿Así? Sí, mejor sola Que con Maluma Sí, porque meterse En ese zaperoco Pobrecito Eso fue Digamos Tendencia Esta semana Con el reggaetón Y el reggaetón De Hola Soy Dani También Totalmente opuesto Uno al otro Porque si el reggaetón No fue machista Este es tal vez Un poquito Demasiado machista No, esto es puro reggaetón Y voy a hacer Reguero de zapatos Ahí afuera ¿Y Maluma Si es reggaetón ¿O qué es Maluma? Música urbana Es que yo también Me pierdo En esas clasificaciones Que hay ahora ¿No? Sí El reggaetón No sé En los 10 años Que lleva Tiene más clasificaciones Que el rock Y que la música electrónica También ¿Se acuerda? Que la música electrónica No, eso tiene de todo Que el hip hop Deep house band House band House band House band House band Bueno, pero por fortuna Ya salimos Digamos de la semana El reggaetón A ver si podemos Con el respeto Desde la corrupción Desde la hermosa ciudad De Bogotá Transmite Radio Chapinero Y estas son las noticias Cartagena La heroica El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Piensa ponerle IVA A toda la canasta familiar Más noticias Cuando regresamos Esa es la noticia También El bombazo El bombazo Sí ¿Se acuerda? Bombastic Que había vallas Por toda Colombia Que decía Duque Bajaré los impuestos Y subiré los salarios Claro Hay un video por ahí rodando Sí Un video de cuando era senador Diciendo Ah, claro Que era inaudito Lo que está haciendo ahora Sí, exactamente Básicamente Claro Claro De todas maneras Me parece que Que Carrasquilla Se estrena Digamos como Se reestrena Se reestrena Porque ya había sido Es que hay mucho Todo reestreno En este gobierno Un poquito Bueno Eso dicen que Segundas partes Esto es como Tercera parte ya Terceras partes Pero bueno Yo ya tengo acá Mi camina Ah, sí Su marranito Sí, claro Mi alcancía del IVA Aquí meto la plata Con esta plata Iba a ir a cine Con esta plata Iba a irme de paseo Con esta plata Iba a comprarle Cortinas nuevas A la casa Pero ahora se van a ir En el IVA Yo pensé que era Por lo de Iván Duque El marranito Ah, no Era culpable El marranito Es un genérico Claro que esto No es ahorro Sino Ahorro Siempre es la misma Disculpa Que el gobierno Anterior no dejó Plata Que la reforma Tributaria Está mal hecha Que hay que hacer Más equitativa Los tributos Que es como Es posible Pero de todas maneras Me parece que vale la pena Como ver El homenaje De la orquesta sinfónica Ah, sí Los amigos De la orquesta sinfónica Chapinero Creo que le hicieron Un homenaje Claro, claro Estreno mundial Tengo entendido Sí, es estreno mundial Vamos a tener entonces El estreno mundial Creo que salió Hace menos de una hora Del estudio ¿Así de nuevo lo tenemos? Sí, es así de nuevo Sí Ah, bueno Nosotros somos Primicia de la orquesta Primicia mundial Es que es una tonadilla Siempre han confiado en nosotros Es una tonadilla Es una tonadilla Tonadilla La tonadilla de Carrasquilla La tonadilla de Carrasquilla Listo Carrasquilla Tomás era un cuento Alberto Una pesadilla Tomás era un cuento 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 Y basta en la sopa, qué emoción tan amarilla Ahora en la canasta todo trae estampilla El chunchullo, la morcilla, la papaya, la patilla Hasta el pan con mantequilla y el caldo ricostilla Carrasquilla, carrasquilla, Tomás era un cuento A no verte una pesadilla Carrasquilla, carrasquilla, Tomás era un cuento A no verte una pesadilla Carrasquilla, carrasquilla, Tomás era un cuento A no verte una pesadilla Otra vez Uribe lo puso en esa silla Subsidios a los ricos y a los pobres la pasilla Subiendo los impuestos a su jefe el cepilla Ni que fuéramos tan bobos cualquiera se la pilla Carrasquilla, carrasquilla, tiburón caimán babilla Quiere el quedarse con toda la taquilla Ponernos en capilla y volvernos papilla Carrasquilla, carrasquilla, Tomás era un cuento Y mucho asprilla, te crees la octava maravilla Y estamos hasta la coronilla Carrasquilla, Tomás era un cuento Alberto, una vez No, gente es lo que hay ahí conectado Oiga, buenísimo el video Bien, bien, la tonadilla La tonadilla de la orquesta Mucha gente conectada en Facebook Y eso hablan y hablan y hablan y hablan Sobre todo de lo de la consulta Claro, es que ese es un tema muy complejo Y se insultan Se dicen cosas y nos dicen cosas a nosotros Pero hay unos que dicen, por ejemplo, saludar Dicen nomás saludar ¿Será que quieren que lo saludemos? Sí, claro Jenny Peña Luz Marina Parraperilla Carrasquilla Carrasquilla, carrasquilla Saludar a Parraperilla ¿Con qué rimaba Carrasquilla? Perilla también Y con la perrilla de Marroquín Se ponen hasta otra Hola, Corina Higuita Hola, Ana Tere Ramírez Hola, Mario Pajón Hola, muchos olas También Bueno, está bien Hay otros discursos Richard Wilson acaba de publicar tres discursos Ah, no es el mismo Ah, es una Pero habría que mirarlo Es una cita de la Biblia De Romanos Está muy bien Espero que sea que al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Está bien Bueno, en todo caso Me parece que Que sí Lo que se nos viene está duro con eso del IVA Porque nos van a clavar No, y la devolución del IVA Yo quiero ver O sea, nos van a clavar con puntilla Sí No, eso estaban diciendo Que la economía cristiana Que sacó Álvaro Uribe Muchísima gente Claro, puede ser que manda las cosas del IVA Claro Él decía así Economía cristiana es que ahora nos van a clavar Economía cristiana es que ahora Ahora sí Cristo va a padecer Economía cristiana es el Calvario Claro Muchos tuiteros sacaron Que la economía cristiana de Uribe Era precisamente eso La pasión de Jesucristo Caifás y Anás Sí, porque No, pero definitivamente ¿Usted cómo le devuelve el IVA A un campesino? Es decir, yo estuve Porque de casualidad me tocó En un municipio Le tocaría ir al semáforo A devolverse No, no Es que le quiero contar Yo estuve en Tibú Hace ya casi más Once años Casualmente ese día Llegaban las familias en acción De todas las veredas A Tibú A recibir la plata Eso se armó Un despelote Y era todos los meses Me decían allá Todo el día Imagínese La devolución del IVA A los pobres de Colombia Que es el 80% De los colombianos La mayoría de ellos Ni tienen banco ¿Quién va a decir? En efectivo No, ¿cómo le van a decir? No, de pronto No, tenían que Les daban un cheque Y tenían que ir a cambiar el cheque A un banco Que había a dos cuadras Eso lo viví yo en Tibú Con un tema de familias en acción Ya la gente estaba Acostumbrada a que es así Que ese es un viernes perdido De 8 de la mañana A 5 de la tarde Imagínese la devolución de IVA Claro, es que uno piensa Devolución de IVA Como si todo el mundo Tuviera un cajero automático A dos cuadras O una cuenta electrónica O lo cruza con una factura Sí, obvio Uno que vive en Bogotá Y tiene todas las comodidades De la banca electrónica Pues así suena chévere Devolver el IVA Pero yo quiero ver Cómo va a ser La devolución del IVA Yo no sé cuál es El porcentaje de colombianos Que están Y vaya a reclamar eso Ah, sí Que no le han devuelto El IVA Entonces todos dicen No, eso es una medida Que se puede hacer Es un reto que tenemos Viva Colombia, ¿no? Diga, pero los semáforos Van a clavar, Iván De la hermosa ciudad De Bogotá Transmite Radio Chapinero Y estas son las noticias Santa Fe de Bogotá La renovación del contrato De José Néstor Pekerman Como técnico De la Selección Colombia Pende de un hilo Más noticias Cuando regresemos Mañana es que se reúnen Creo, ¿no? Tengo entendido Sí, sí O sea, se reúnen Para ya decidir Sí, sí, sí No, si no Soy franco Doy por hecho Que no va a seguir Sí, yo también Como que se está Más que telegrafiado Desde que terminó El mundial Es que él no quería De Rusia Y él tampoco parecía Como muy entusiasta Daba entendido Claro, es que él Como es tan parco Tan silencioso Tan críptico Uno no sabe Exactamente Qué emociones tiene Claro Porque no las expresa Pero la sensación Que daba Era como que Ya listo Ya hice Me parece que ya hizo Lo que hizo Estuvo bien Y ya No, pues Lo mejor de la historia De fútbol colombiano Quintos y novenos Sobre todo el quinto lugar En 2014 Claro Pero Qué le iba a decir Y entonces ¿Quién? Si no es Peckerman ¿Quién? Como diría El doctor Alfonso López Si no es Peckerman ¿Quién? No sé Esa es la discusión Porque entonces Empieza el tema De que si es un colombiano Los periodistas Vedettes Quieren hacer con él La alineación Del equipo Incidir en la selección Otros dicen Que hay que traer Otro extranjero Se barajan Como dicen Se barajan nombres Los españoles Se barajan Por lo de barajas Se barajan nombres ¿No está este Que era el técnico De Bélgica? Sí, eso digo Martínez El técnico de Bélgica Que terminaron terceros Del mundial Técnico español Podría ser una opción Otra opción era No me acuerdo Hiddings El holandés Por ahí oía ese nombre En algún momento El que logró llevar A Corea del Sur Al cuarto lugar En el mundial De Corea-Japón Aunque bueno Con la pequeña Ahora que está de moda Ringo Estar Del que también hay noticia Tengo entendido Con una pequeña ayuda A mis amigos Los árbitros Contra España E Italia Que ahí le metieron La mano Pues feo Para que Corea Ganara esos partidos O clasificar En esos partidos Maradona ya no sigue Técnico ¿No? No afortunadamente Maradona yo creo que Hizo todo lo que tenía Que hacer Lo hizo muy bien Y si definitivamente Es bueno mirar Un técnico de afuera Colombia no tiene No No sé Con la experiencia Mundialista No tenemos Al bolillo Al bolillo Al bolillo Al bolillo No a mí Osorio Al sólido Al sólido Al sólido Al sólido Al sólido Osorio tiene Mucha resistencia Pero a mí Juan Carlos Osorio me parece Es un buen técnico El bolillo Gómez es el técnico Colombiano En ese caso Maluma Ya vamos a hablar Maluma Pues yo digo Como con Trato el respeto Esto no es Ningún patrocinio Realmente Están diciendo Aquí en el Facebook Que patrocina No 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 Lo que pasa es que Patrocinando Es que abajo Hay una cafetería Hay una cafetería Pero no podemos Decir el nombre Después de almuerzo Hasta hoy Estamos hablando De fútbol No pasa nada Y el sitio Arqueológico De Teotihuacán En México Tampoco es patrocinador De este programa Eso era para ver Patrocinado Eso no lo sabe usted Con el patrocinio De los dioses De Teotihuacán Si esto no está Patrocinado Por Arturo Calle No 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 Camisa negra Desde la hermosa Ciudada de Bogotá Transmite Radio Chapinero Y estas son las noticias Liverpool Inglaterra El baterista De los Beatles Ringo Starr Registra su marca En Colombia Más noticias Cuando regresemos Esa es la noticia Más absurda Que yo he leído Yo no la entiendo Como así que Ringo Starr Sí Ahora La marca Ringo Starr Ya está patentada En Colombia Y ya se pueden vender Objetos Y O sea Pero tiene perfumes Y cosas de esas Pues no sé si tenga perfumes Pero Yo hasta Hasta donde supe Ringo era Alimento para perros Sí Siempre fue Ringo Era una cosa Claro No Ringo Y durante Mientras estuvieron los Beatles Y todo eso Ringo era Ah claro Ringo Ringo Solo existía Ringo Ahora Ringo Starr Pues no sé Se supone que va Va a tener Algunos productos Que van a lanzar En Colombia No sé si la gente Vaya a comprar una cosa Que sea marca Ringo Starr Pero creo que van a ser Cosas de fotografía De música Pero también Ropa Sombreros Bueno Merchandising De música Inclusive productos Para radio y televisión De pronto podríamos aplicar Para eso Un programa de Ringo Starr ¿Sí? Sí Oiga Hubiera sido interesante Uno registrar la marca Y que después Él se la tuviera El tipo tiene una genialidad Además de haber A verse Digamos A ver pertenecido A los Beatles Porque yo no sé La gente dice que no O sea No hacía nada En los Beatles Pero a mí me parecía Que No, no, no Es que uno hacía Solos de 14 años Era un baterista raro Pero por ser raro Es que era único Y por ser único Es que es Ringo Pero la personalidad De él sí Que le aportó A los Beatles Claro que sí O sea No más las primeras películas De Richard Lester Inclusive La de Yellow Submarine Después Magical Mystery Tour O sea El personaje De Ringo Starr Que él creó De sí mismo Claro Porque yo tengo la idea De que los Beatles Como seres humanos John Lennon Paul McCartney Sobre todo en la época De la Beatlesmania Crearon unos personajes Para los medios Para la música Y obviamente Ringo Era el que de verdad Se destacaba Que era por los anillos De Ringo Ah sí En la época de De Ringo Que tenía anillos En todos los dedos El tema Y además es el protagonista De la película Help Donde los otros tres Beatles Pues obviamente participan Pero toda la trama Es que se le quedó atorado Un anillo Que es de la diosa Kali Que no es Kali Ni Deportivo Kali Sino California Sino la diosa Kali Que es una diosa Como de la maldad en la India Y le querían cortar el dedo Para recuperar ese anillo De esa religión Entonces todo giraba Alrededor de Ringo Pero es que después Él además se volvió actor El Cavernícola Sí La del Cavernícola Con Bárbara Claro Con la esposa Y esta película Con Peter Sellers La del Magic Christian Por ejemplo Claro Magic Christian Y también actúa Si no estoy mal Bueno en algunas En varias películas Que además financió George Harrison Porque ese era el que Ponía el billete Le encantaba el cine A Harrison Y la Fórmula 1 Handmade Films Sí Pues no Pero pues Ringo Estuvo en Colombia Sí Y registró la marca Vamos a ver Yo compraría algo De marca Ringo Starr Que igual puede ser chiviada ¿No? O sea Este le venden una cosa A Ringo Starr Si no leemos esta noticia La gente cuando vea Las cosas Ringo Starr Estaban a ser chino Sí Que seguramente Será chino también ¿Será hecho en Liverpool? No, no En Liverpool No Sería hecho en Liverpool Sí, claro Pero eso ya no Ni los carros son ingleses Los carros ingleses Son chinos Todos chinos Los MG creo que son chinos Los Rolls Royce también Los Bentley Y James Bond ya anda en carros alemanes Desde la hermosa ciudad de Bogotá Por eso había que salirse del Brexit Radio Chapiero Y estas son las noticias Y de Liverpool pasamos a Sogamoso La ciudad arqueológica de Colombia El colombiano más viejo Habitó Boyacá Más noticias cuando regresemos Pero ese no es Plinio Apuleyo Mendoza No No, no Ni todos esos políticos Ni esa casta política de Boyacá No No, yo creo que es un Hallazgo arqueológico Por lo que entendí de la noticia O sea Es que usted siempre ha visto Que Boyacá tiene una Pues en Sogamoso está lo de El museo arqueológico Claro ¿No? Y en Villa de Leiva También está lleno de fósiles Fósiles Hay dinosaurio también ¿No? Y hablando de dinosaurios No se supone que también vivió Hitler Allá en Boyacá Eso estaban diciendo Sí Sí, que había pasado por Boyacá Por eso Es como cosas arqueológicas Dinosaurios No, eso fue Que rompó Argentina Pasó porque había estado en Tunja Claro Sí, en serio O en algún sitio de Boyacá ¿Cómo aterrizó en Tunja? ¿Tú qué hubieras aterrizado? No sé Aluf Baffe No, cómo salió del cerco soviético De Berlín Sería más bien La gran pregunta ¿Cómo hizo para volver a la vida Después de haberse suicidado? Más bien Bueno Nadie lo vio Pero es un tema interesante De arqueología ¿No? Sí, claro Pero es que mire Eso pertenece además Estaba leyendo A un A un periodo Que son unos Entre Unos seis mil años Antes de De Cristo ¿No? Que se llama El periodo precerámico Es decir Antes de que aprendieran La alfadería Exacto Entonces los restos Que ahí son Antes de que existiera Rákira Sí Que es el periodo Cerámico El periodo cerámico Que hacen este tipo Alcancías Esto es puro como Bueno No, no Esta es de plástico Sí, esta es de plástico Debería ser de cerámica Además en Rákira Que no dicen Rákira La tierra Que son puras Vainas como De 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 estos marranitos Pero del Santa Fe De millonarios También hay elefantes Elefantes ¿Dijeron cuántos años Tenía el viejo? El viejo tenía El viejo tenía Como Según la medición De carbono Entre seis mil Y cuatro mil años Antes de Cristo Viejo Sí Claro Por eso Por eso Esos son longevos En Boyacá Sí Son longevos Sí, claro Y eso Lo encontraron Tomando cerveza No Con ruas Turmequé Jugando turmequé De alto turmequé Sí, es que Sogamuxi La capital del sol ¿No? La ciudad del sol Sogamuxi Exacto Transmite Radio Chapinero Y estas Son las noticias Washington D.C. Alejandro Ordóñez Busca casa En la capital Estadounidense Para asumir Su cargo En la OEA Más noticias Cuando regresemos Ese definitivamente También fue como La noticia De la semana Digo La mala noticia De la semana O la buena Porque igual se va Buena porque se va Mala porque nos está Representando Y absurda Porque él dijo Que la OEA Era una guarida De ladrones Astrochavistas Enmermelados De pronto Lo mandaron A un curso A ver si aprende A ver Cómo son las cosas Porque según En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Eran unos comunistas Enmermelados De las FARC Totalmente absurdo Él insultó Una cantidad De veces A la Organización De Estados Americanos Y lo primero Que hacen Es enviarlo De embajador Si por ahí Está diciendo El profesor Expector De la Nacional Moisés Basserman Que han debido Mandarlo más bien Al Vaticano Si yo siempre pensé Al fin y al cabo Era como el Papa Pero ni siquiera Porque según Él forma parte De una secta Que son los Lefebristas Que no Que rechazan El Concilio Vaticano Segundo Que dicen Que la Iglesia Debe volver Antes del Concilio Vaticano Que los Papas Que hay ahora Son falsos Es decir Es que ni siquiera En el Vaticano Tocaría mandarlo No sé Como la hoguera No porque Hay que respetar La integridad Del ser humano No sé Alguna secta Así Pero yo no digo Que lo quemen Mandarlo por allá No sé Ya que estamos Hablando Ya que le gusta Quemar libros Que lo llenen A los altos hornos De la serie Paz del Riva Y en Sogamoso Ya que estamos Hablando de Sogamoso Que queme libros Ahí se divierta Quemando libros En el alto horno Pero se está conformando Un grupo interesante En Washington Con Pacho Santos Ah buenísimo Por lo menos De mucho ambiente Por lo menos Energético Porque hay un experto En fuego Y el otro En electricidad Entonces tenemos Ya más o menos La historia De la energía Con representantes Colombianos Falta algún experto Desde que se creó Así como El fuego Cordoñez Y cuando Nace la electricidad Pacho Santos Falta alguien Que represente La energía atómica No sé Alguien atómico No sé Quién podrá ser En Washington Nos falta uno Nos falta uno Alguien que represente Lo atómico De Colombia Como el King Jong-un De Colombia Pero no se me ocurre En este momento Quién podría ser Un personaje Atómico Hablando de Juan Manuel ¿Para dónde se fue al fin? ¿Londres? No, Juan Manuel En este momento Está en Miami Está disfrutando De unas vacaciones ¿Y qué decía en el diario? Porque Juan Manuel Santos Tiene ahora un diario Claro, el diario de Juanpa Ese está en el diario de Juanpa ¿Y qué decía hoy El diario de Juanpa? El diario de Juanpa El diario de Juanpa Estaba Lo leí Y decía que Básicamente Entendía Entendía La desazón De la gente Que apoyó Y que Que promovió La consulta anticorrupción Porque a él le pasó lo mismo Claro Le pasó un poco lo mismo Cuando hizo lo del plebiscito Por la paz Sí También Pues Claro Una desazón Una tristeza Es increíble Yo no sé qué Pero lo que pasa Es que él se ganó el Nobel Como a la semana Sí ¿No? Y entonces pues ya Todo fue alegría Todo fue felicidad Y pues Sí, una compensación Claro Y le decía que pues Ánimo, ánimo muchachos Que nada se ha perdido Con un esfuerzo más Ganaremos el partido Pero Pero que lamentablemente No había un Nobel De corrupción Sí, un Nobel de corrupción Anticorrupción Anticorrupción Porque pues El problema es que en Suecia Justamente había mucha corrupción ¿No? Y de hecho No habían podido entregar El premio Nobel de literatura De la cantidad de corruptos Que estaban regalando Los premios allá Pero no era el caso de él No, claro que no Porque el de él Se entrega en Noruega Noruega Sí No hay que mezclar Hay que mezclar eso Las peras con las manzanas Desde la hermosa ciudad De Bogotá Transmite Radio Chapinero Y estas son las noticias Santa Fe de Bogotá Vuelven los toros A la capital de la república Más noticias cuando regresemos Pues sí Pues sí, volvieron 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 los toros ¿Qué se puede decir, hermano? Nunca ni siquiera se hizo La consulta antitaurina Ah, no Porque no había plata Para hacerla Sí ¿Ah? ¿En serio? Sí, ese es un tema Tampoco hubiera pasado Las consultas no pasan Pues sí, no sé ¿Qué hacemos? ¿Las votaciones? Casi 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 pasó Casi pasó Casi pasó Que nos íbamos a sacar Casi hubo consulta antitaurina Casi Casi hubo que se acabaron los toros Sin necesidad de consulta antitaurina Sí, sí, exacto Pero ahora vuelven los toros a Bogotá Y vamos a ver cómo nos va ahora los A los Sí, hay personas que dicen que es mejor Que la tauromaquia no se acabe Por prohibiciones Sino por falta de público Que es lo que parece que está sucediendo Sí Últimamente Bueno La plaza de toros casi desocupada Casi nadie va a ese espectáculo Entonces Eso están diciendo Personas que dicen No, en vez de prohibir Que prohibir no está bien Y por qué van a prohibir una práctica Es mejor que se acabe solito Puede ser Sí Solo quedan ocho países en el mundo Que ¿Dónde hay toros? ¿Y cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces váyase para Colombia y ya se entrena Ahí probamos Desplazamiento Todo lo que usted quiera Desapariciones Todo lo que quiera Pero por qué no hacemos Hacemos lo de los toros Ya que hablamos de toros Por qué no ponemos el de La orquesta sinfónica de Chapinero El de Al Capote Ah, la del Clásico Clásico, clásico Que además tiene video de la época Ah, sí me acuerdo De la época Sí Sí, Leonardo Sí, con la guitarra De Félix Riaño Félix Riaño Esa es la parte musical Sí Rueda videotape ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!